Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Seguimos con la temporada, estamos ya volando Estamos ya en un punto de la temporada en el que estamos volando Víctor de frente al Barça de Wolfsburg, al Villarreal, al Granada En el PSK le metimos 7 al Atlético, le metimos 6 al Betis, a todos, a todos, estamos volando Vale, hemos llegado al punto de la temporada en el que estamos volando Y nadie nos va a parar A no ser que llegue en Mallorca, por ejemplo, a la simulación rápida y diga al juego Oye, pues, hola, toc, toc, te vamos a ganar el partido Pero bueno, si no ocurre nada raro, si no hay historias raras Si el juego no se monta aquí en la película Vamos a seguir ganando partidos, vamos a seguir compitiendo también en la Champions Donde puede que con una victoria más estemos ya clasificados De hecho, vamos a mirar el grupo Porque teníamos ahí la situación, ¿no? Pues mira, ganó el CSK CSK 4 puntos Wolfsburg 2, Nápoles 1, nosotros 9 El CSK ha jugado en casa Si por lo que sea el Nápoles gana el CSK O empatan Yo sería primero de grupo ganando al Wolfsburg Así que eso nos puede venir bien Para que los suplentes, oye, tengan más continuidad En las dos jornadas que quedarían De esa fase de grupos Vamos a ver que nos preguntan antes Si este partido contra el Mallorca El Mallorca es séptimo ¿Ha comenzado bien la temporada de Mallorca? Por lo que sea ¿Han comenzado bien? Y hoy hay que ganarles Hay que ganarles, ¿eh? Aunque hayan comenzado bien Va a ser en simulación rápida Y eso es lo único que me deja Un poco preocupado Por lo que puede ocurrir en este partido ¿Rotaciones ahora? Yo creo que no Es que a ver, tío Es que hago pocas rotaciones Porque es que los jugadores Tienen tan buena resistencia Que no necesitan descanso Esto no es el Madrid de la vida real ¿No? Tenemos a Madrid con 36 A Kroos, a no sé quién No, no, aquí es que Tienen una resistencia muy buena Casi todos, por ejemplo, de Ligue Pues no Pero casi todos Tienen una resistencia muy buena Vamos a meter a Casemiro Para este partido Moraes ¿Moraes o qué? Bueno, no, no No me he fío de Moraes Para una simulación rápida Para una simulación rápida Moraes yo creo que es demasiado Vamos a parar a Rodrigo Góez Y a Hendrix Movemos un poquito el equipo Algunos suplentes que entran Para enfrentarnos al Mallorca No sé qué nos vamos a encontrar Mallorca-Real Madrid Vale, 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 vale Bueno, bueno, bueno Que ganamos y sobrados, eh 1-4 Vinicius Valverde Asraf Y Vinicius Muy bien Muy bien, tío Muy bien, chicos 1-4, victoria En Son Moix Aunque no ponía Son Moix Como nombre del estadio Parece que tiene algún patrocinador O algo en el estadio En el nombre Pero bueno, en Son Moix En el estadio del Mallorca Hemos ganado El Mallorca no sé si se habrá caído De esa séptima posición Sí, se ha caído un poco ¿Y el Barça dónde está? El Barça es décimo El Barça es décimo Y el Barça es décimo Y le sacamos 13 puntos 13 puntos Y puede que vaya aumentando Esa cifra, eh Porque si el Barça sigue así de mal Y yo sigo ganando Que sería lo normal Pues se va a alejar más todavía La cosa es que el Barça No se aleje de los equipos Que están compitiendo en En la Champions, ¿no? Que ahora mismo Se han puesto Champions Mejor dicho Que no sé Cuánta puntuación tiene Lo vamos a ver ahora, eh Me interesa ver ¿Cuántos puntos tiene el cuarto? El cuarto tiene en este momento 18 Y el Barça tiene 15 Es que mirad la distancia Es que entre la Real Sociedad Que está el Cedera Y el cuarto Que está el Atletic Club Hay 7 puntos Hostias Es que hay una distancia ahí tremenda Vale, pues el Barça No va a tener problemas Para entrar en la Champions Si es que empieza a ganar partidos Pero si va a tener problemas Para alcanzar a la Real Sociedad Para eso ya Ojo, eh Para eso, ojo Bueno Nos enfrentamos ahora al Valencia A ver A ver, el equipo está bien El equipo está bien Es verdad que después hay Champions Es verdad que después hay Champions Teniendo eso en cuenta Pues podríamos hacer algún cambio Hendrix, por ejemplo Lo vamos a dejar fuera Me voy a llevar a Moraes Me voy a llevar a Bastos He puesto a Camavinga He puesto a Camavinga Me llevo a Roques Me llevo a Roques Dejamos a Varela afuera Yo creo que así puede estar bien Venga Partido contra el Valencia, chicos En el Bernabéu Valencia equipo siempre molesto Tiene a Carrasco Tiene a Lukaku Tiene a Tapsova Gallade Central Serginho Des Tiene a Carlos Sorer Mámar Dasvili Que seguramente va a tener el día en la portería Tiene cositas El Valencia Por algo Está compitiendo en Europa esta temporada Vamos a enfrentarnos a ellos En el Bernabéu Un equipo siempre molesto El Valencia Pero al que yo creo que podemos ganar Con ese Gallade Central Venga, pues ya está aquí el primero Vinicius Mbappé Y marca Y marca Vamos No sé cómo han despejado Ahí le ha caído a Valverde El portero estaba ahí Medio fuera de la portería 2-0 Pues 2-0 al descanso Holland Valverde Un partido de momento Muy incómodo Vamos Buena arrancada de Mbappé El balón para Holland El gol Que viene Malverde Que no se pase para Roques Marca gol No sé si es el primero Incluso que marca Pues acabó el partido 4-0 al Valencia Y pocos han sido 16 tiros Y 11 oportunidades de gol Pocos han sido los 4 Pocos han sido los 4 Ya os lo digo yo Pero vale, está bien Está bien, ¿no? Está bien No nos vamos a quejar De meter 4 goles Como siempre digo, ¿no? Hay muchos partidos de estos Que podemos meter 8-10 goles Y metemos 3-4 Bueno Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Está bastante bien ya La cifra de goles que hemos hecho Bueno Vamos a enfrentarnos ahora al Wolfsburgo Vemos a Mbappé Se va colando a los goleadores De la Champions Y como decía antes Es un partido que probablemente Nos clasifique ya como primeros ¿Qué tendría que pasar Para que esto no fuese así? Que el CSKA ganase Si el CSKA gana Bueno, a ver, si yo no gano Creo, si yo no gano a Wolfsburgo No hay nada que debatir aquí Pero si yo gano a Wolfsburgo Siendo que sí Y el CSKA gana Entonces no Si el CSKA no gana Nosotros seríamos primeros Pase lo que pase Las dos últimas jornadas Así que serían dos jornadas De rotaciones extremas De ver bastante más A los suplentes Ahí siempre Es el punto En el que ya empezamos a ver A los suplentes En la temporada Pues nada Aquí vamos con todo Aquí vamos con todo Todo bien En la Champions A ganar el partido Chicos en Mbappé Real Madrid Wolfsburgo 3-0 en la ida Bueno, 0-3 en la ida Firmaría repetir el resultado Un 3-0 ahora aquí en la vuelta Vámonos Ese centro De Fernand Mondi Kilar en Mbappé Que hace otro gol más Está a tope en Mbappé Pues al descanso De momento ganamos Con ese gol de Mbappé No hemos tenido tampoco Muchísimas ocasiones Como en otros partidos Pues gol de Wolfsburgo Marca Mario Gotze Que no sé Debería estar retirado Del fútbol Que hace este tío Marcando un gol Venga aquí Vamos Hendricks al palo No me lo creo, tío Va a ser casi la última Viene Mbappé Viene Mbappé El centro Lo ha sacado Weber 10 de valoración Este tío Qué partido ha hecho El portero de Wolfsburgo Tío, nos va a dejar Sin la posibilidad de Venga Ay, militado Se pase, no Se pase, no, tío De verdad Qué injusto De verdad Qué injusto es esto El Wolfsburgo No ha hecho nada, tío 10 de valoración Del portero, tío Bueno, si es que Con esto ya se explica todo Empate Completamente injusto Irreal No se No refleja Lo que ha ocurrido En el partido Y a ver Cómo nos deja esto Bueno, haré rotaciones Extremas en los dos partidos Pues no lo sé Depende de cómo haya quedado CSK Nápoles Han empatado entre ellos Le saco 6 a cada uno No, no, no Han empatado entre ellos Ha ganado Nápoles Ha ganado Nápoles Le saco 6 a cada uno Nada, yo creo que voy a rotar Nada, no creo que pierda los dos partidos No voy a perder los dos partidos Eh, sacaré a todos los suplentes En el próximo partido Y a ver A no ser que vea yo Que se va a complicar mucho Pues 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 eh Pues sacaré a los suplentes A todos los suplentes También en el último Bueno, por aquí Maldonado había rechazado La oferta del Darmstadt Y ahora el que viene Es el Haydenhay No, pero si rechazó una No creo que vaya a aceptar la otra ¿Por qué ha rechazado? Pues eso me gustaría a mí saber La verdad ¿Para qué quiere quedarse aquí Si no va a jugar? Muy inteligente no parece ser La selección Sigue igual La dejamos igual, ¿no? A ver ¿De mi equipo hay alguno Que yo no me esté llevando? Canteranos, ¿no? Los canteranos están por ahí Que me podría llevar alguno Hombre, Mancilla tiene buena pinta Para lo que juega Daniel Olmo Conmigo, la selección Casi que me llevo a Reyes Para lo que juega Marco Currella Casi que me llevo a Mancilla A estos dos por lo menos Me los voy a llevar Que tienen buena pinta los dos Vale Jugadores con compromisos internacionales Ahí están los internacionales Nos hemos llevado a dos más Enchufados por mí ¿Eh? Aquí haciendo un Luis Enrique, ¿no? Haciendo un Luis Enrique Con los enchufados Bueno Jugamos contra el español ¿Es español y selección O cómo es esto? ¿Es español y selección? Español y selección Y la moto Y la moto Y la moto también Vale, a ver Eh Vamos a sacar a Cubo, tío Cubo Cubo no está No está explotando Cubo, eh No está explotando Cubo Está faltando Le está faltando a Cubo, tío Le está faltando a Cubo, eh Le está faltando cosas a Cubo, eh Y tiene 89 de media Pero le están faltando cosas Bueno, partido contra el español Empate a uno 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 Contra la cantidad de partidos que juego ahora mismo No es suficiente para mí Relájate Relájate, Carlos Estamos ya en el final de tu carrera, ¿vale? Crack Tómatelo con calma Tómatelo con calma Por aquí Herman Solberg ¿Este quién es? Pues este es uno del filial Mira, que cambiamos de posición y sube de media Esa no me la esperaba Lo he cambiado para subir el rendimiento defensivo Pero bueno, viendo que sube de media ya se va a quedar ahí Y por aquí Andoni Maldonado Que le vamos a aceptar A ver si esta vez Aceptáisse O no Vale, volvemos a la selección española Llevamos 6 puntos en 4 partidos Porque sabéis que perdimos los 2 primeros El Ejci se quiere llevar a Mariano Soria Perfecto Perdimos los 2 primeros Ganamos los 2 siguientes Y ahora mismo lideramos, ¿eh? Lideramos nosotros Con un partido más que el resto Pero lideramos nosotros Aunque acabamos de dejar de hacerlo Porque la República Checa ha ganado su partido Muy bien 10 asistencias Holland 8 asistencias Y 5 goles, ¿eh? No está marcando tanto Holland Bueno, a ver Al final son 13 goles generados en 12 partidos Sale más de 1 por partido No Que no está mal, ¿no? Maldonado ha vuelto a rechazar Vale, Maldonado Muy bien Eres un crack La selección, tío Que nos enfrentamos a Escocia Escocia nos ganó ¿Ganaremos nosotros ahora? Más vale Más vale que sí Más vale que sí Me voy a llevar a... Me voy a llevar a Reyes, por ejemplo Esto debería cambiarlo... Sí Esto debería cambiarlo desde fuera Pero ahora mismo no es el momento Escocia-España ¿A dónde selecciones de noviembre? Solo un partido Solo este Y espero que consigamos ganar a Escocia Vengarnos Ese partido que perdimos en la primera vuelta E ir encaminando ya nuestra clasificación Empato a 0 descanso Partido muy aburrido Muy flojo Yo no sé si vamos a ganarlo, sinceramente Va a ser la última tiempo de descuento Viene Montero Balón para Reyes Reyes, 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 Reyes El disparo rechazado Se va que va a dar esto en empate a 0 Con una segunda parte En la que hemos mejorado Pero en la que, bueno Pues Boyle ha parado casi todo 9 tiros 5 oportunidades de gol Bastante mejor la segunda parte que la primera Pero no nos ha dado para ganar Porque no ha marcado No sé cómo nos dejar esto en la fase de clasificación Ya lo veremos Pero si tengo que entrar a ganar los partidos que quedan Lo voy a hacer, eh Ya lo dije Ya lo dije Y si tengo que hacerlo Lo voy a hacer No me voy a quedar afuera No me voy a quedar afuera Porque es un sinsentido Quedarme afuera siendo la mejor selección del mundo No cuadra No cuadra Bueno Nos vamos a enfrentar ahora Al Deportivo Al Deportivo La Vez Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿no? Sí, llevamos media horita Hemos visto el Valencia Hemos visto el Walburgo Hemos visto Escocia Pues sí, vamos a seguir un poco más Vamos a ver el Alaves Y probablemente el Napoles No voy a hacer No voy a hacer cambios Porque voy a hacerlo después Real Madrid Alaves En casa de Berrabeu Empate a dos Tío, estoy hasta los huevos de verdad De la simulación rápida, tío Madre de Dios Dos partidos seguidos sin ganar En simulación rápida Maravilloso Y a eso se suma El empate con el Walburgo Con 10 de valoración del portero Y el empate de ahora contra Escocia También teniendo nueve tiros Y cinco oportunidades igual Cuatro empates seguidos El juego ha venido en noviembre A tocarme los huevos Vamos a respirar Efectivamente Vamos a respirar Y vamos a seguir Venga, Henriksen, ¿qué pasa? Que lo cambiamos de posición Pues venga, muy bien Venga Pa'lante Este era el central noruego Que tiene buena pinta Que no ha recibido Ni una sola oferta de cesión Y que si no sale En el mercado de invierno Pues va a perder potencial En principio Real Madrid Empate con ventaja ¿Cómo lo ves tú? Sí, partimos con ventaja Frente al Nápoles Sí ¿Deberíamos ganar a Nápoles? Sí ¿Pero qué pasa? Que no siempre ganamos No siempre Hay veces que deben ocurrir Unos resultados Y no ocurren ¿Debemos ganar a Wolfsburg Que hemos empatado antes? Sí, debíamos ganar ¿Debíamos ganar a Escocia Que hemos empatado antes? Sí ¿Debemos ganar? ¿Debíamos ganar al Deportivo Olavés Con el que hemos empatado En las Emoluciones Rápidas? Sí, debíamos ganar ¿Debíamos ganar al Español Con el que hemos empatado También en las Emoluciones Rápidas? Sí, debíamos ganar Pero no siempre ocurre Lo que debe pasar Siempre Puede ocurrir Pueden ocurrir cositas ¿Vale? Pueden ocurrir cositas Entonces Vamos a preparar al equipo Para este partido Bueno Está asensio de capitán Ahora se va a quitar eso En cuanto Quita asensio Y me pones a Casemiro ¿Verdad? Sí Me pones a Casemiro Pues chicos Once suplente Al completo Once suplente Al completo ¿Ganaremos al Nápoles? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué nos ganamos? Bueno, pues Si nos ganamos Habría que Habría que ver Por dónde llevar esto Me llevo al verde Mbappé Para intentar remontar esto Y después me llevo A Camila André Me llevo a Moraes Me llevo a Mansilla Sí Yo creo que sí Está bien ¿No? Podría llevar a Hendricksen Que es defensor Bueno, bueno Pasando, ¿no? Un poco Sí, pasando un poco Menéndez Es lateral Este Menéndez Tiene una pinta muy buena Voy a llevar a Menéndez Y dejo fuera A Diego Couto Que no lo voy a poner a jugar Nápoles Real Madrid En San Paolo O bueno En el estadio Diego Armando Maradona ¿No? Que se llama ahora Quinta jornada De la fase de grupo De la Champions Me vale un empate Para ser primero Atacamos 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 Pero no terminamos De tener la ocasión Llega a Nápoles una vez Y marca ¡Vamos! Venga, viene el empate aquí Rodrigo con Roques El empate a uno Bueno, aquí los datos Ha tirado una vez en Nápoles Y ya está Ha tirado una vez Y ha marcado La ha llegado una vez ¡Venga! ¡Vamos! Esta ha sido buena Itake Fusaku Que marca el 1-2 Remontamos el partido ¡Vamos! ¡Qué bien ahora! ¡Qué bien ahora! ¡Claro que sí! Itake Fusaku Marca otro más Nos ponemos 1-3 Se ha acabado el partido Ganamos 1-3 Al Nápoles En este Esta jornada Esta jornada La quinta de la fase de grupo De la Champions Que nos deja ya Como líderes Independientemente De lo que ocurre La última Hemos hecho una buena fase de grupos La verdad Y los suplentes Han dado la cara Bastante bien Frente al Nápoles Me gusta También me gusta Que Cubo haya llegado A 90 de media Parece que ya Como que es su límite Pero vamos Que son 90 de media ¿Sabes? Y Cubo ha tenido Su mejor partido Desde su regreso El mejor partido de Cubo Con este doblete Que nos ha permitido remontar Es que sin ese doblete Pues Pues no sé Que habría sido De nosotros En este partido Hemos sumado Una buena victoria Buenos puntos Y chicos Vamos a seguir Pues sí Vamos a seguir un poco más Vamos a seguir un poco más Llevamos 4 in visual Valencia Valencia Wolfsburg Escocia Nápoles Vamos a ver también Este del Sporting Y para el siguiente episodio Ojo porque ya Nos meteremos al mercado de enero Sí, sí, sí Que toda la pinta Pues Sporting Real Madrid El Sporting es último Chicos Se viene el drama Se viene el drama El Sporting es último Sporting Real Madrid Se viene el drama Vamos 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 Tres partidos Tres empates seguidos Tres empates seguidos En liga Y sigo siendo líder Lo más sorprendente Es que sigo siendo líder Tres empates seguidos En liga Sporting a la vez Y español Sporting último ¿Cuántos puntos Llevaba el Sporting? El Sporting llevaba Siete puntos Había ganado Dos partidos Y empatado uno Perdido 11 de 14 Y me ha empatado a mí Mirad que me ha quitado puntos Me ha quitado puntos El Sporting Me ha quitado puntos El Getafe Me ha quitado puntos El Alavés Tres equipos en descenso Después me ha quitado puntos El Español Y no sé quién es el otro Que me ha quitado puntos Cuatro Cuatro He pinchado cuatro He pinchado cinco Hay uno más Que me ha quitado puntos No, no, no No sé quién es el otro más ¿Quién es el otro más? Me quiere sonar el Almería ¿Voy me estoy tirando un triple? No, no me estoy tirando un triple Es el Almería Bueno, el Almería es cuarto El Almería está haciendo buena temporada Pero el resto que me hayan quitado puntos Es Pues La historia aquí de Sports ¿No? Tres equipos que están en descenso Son los que me han quitado puntos He pinchado cinco partidos Tres contra equipos en descenso Pues Pues vale Pues vale Ojo que el Nápoles se quiere llevar a Mansilla Joder El Nápoles lo acaba de ver jugar a Mansilla Lo he hecho debutar a Mansilla En este partido Y parece que a Nápoles A Nápoles le ha gustado Parece Por cierto Buen mes para Reyes El mes de noviembre Porque ha debutado con España Y ha jugado con Con el Madrid en la Champions No está nada mal Perdemos el liderato Cosa que A ver Me sorprende Pues no, no ¿Cómo me va a sorprender perder el liderato? Si hemos empatado tres partidos hoy en su liga No me sorprende lo más mínimo Quedan tres partidos Antes de acabar el año Cuatro para cerrar la primera vuelta Y no sé Va a ser malo Ya es que aunque gane todo Va a ser malo Porque Sumamos 34 puntos Como mucho voy a sumar 46 Como mucho voy a sumar 46 En la primera vuelta Nosotros hemos hecho Primeras vueltas De 50 puntos y demás Pero bueno ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Si Perde dos puntos En la simulación rápida Esta que le gusta tanto a A los señores de sports En fin Vamos a dejarlo ¿No? Sí Va siendo hora de dejar el episodio de hoy Chicos Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos La próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.